¡Aquí en esta mesa me vean bebiendo! Botellas refletes de amargo y bolicón Por vida en la ingrata que me ha traicionado Dejando en mi alma sufriendo un dolor Si me he emborracho es por un motivo Y no me preguntes si tengo razón Me quieren brillar, ya nada me importa Borrar sus recuerdos, solo un licor Me voy a olvidar, su mal proceder Hasta la sacer, me da su mal traición ¡Gracias! Gracias por ver el video.